Hola chicos, bienvenidos a este video tutorial de cómo hacer el escudo clásico de Capitán América escala Marvel Legends. Empecemos. Para esto no dejé plantilla ya que es muy pequeño, aunque sí hice una para guiarme. Si la quieren, envíenme un mensaje a mi Instagram y con gusto se las pasaré. Bien, ocuparemos cartón delgado de caja de cereal, pinturas acrílicas, roja, azul y dorado y otros materiales que se irán mostrando en el video. Comencemos. Recortaremos 5 veces la forma del escudo sobre la caja de cereal. Ahora que tenemos recortadas todas las piezas, realizaremos pequeños dobleces sobre cada una para darle la forma curveada al escudo con todas las piezas por igual. Ahora que ya tenemos las piezas, usaremos resistol blanco para pegarlas una sobre las otras. Esto para darle grosor. ¿Pueden aplicar el resistol con sus dedos o con un pincel como lo estoy haciendo yo? Es su decisión de cada quien. Dos mil años más tarde. Antes de secarse, las acomodamos para que embonen una con la otra y no quede chueco. Posteriormente ponemos pinzas de ropa para hacer presión y que las sujeten y queden bien pegadas, así como se muestra en el video. Mientras se seca, cortaremos resorte o cualquier otra cosa que sirva para las correas de nuestro escudo, que sean aproximadamente de 4 centímetros cada una. Usaremos dos, en este caso es blanco. Yo tengo pintura textil, así que lo pintaré de café con pintura textil. Ya seco, lo rociaremos con primario gris para que agarre mejor la pintura o lo cubres con pegamento. Ambas cosas funcionan. Ahora la parte de enfrente la pintamos de blanco. Luego la parte trasera la pintamos de dorado. Después de pintar lo anterior, obviamente, un paso a la vez, amigos. Lo sé, mi narración no es la mejor, pero voy empezando. Así que, pues, iré mejorando. Ya saben, y esas cosas. XD Enmascaramos lo que no va de azul para pintar lo que sí va de azul. Yo dibujé sobre la cinta aislante las estrellas de la plantilla. Las recorté y las pegué. Aunque les recomiendo usar la cinta masking, es mejor. Yo usé la otra porque, pues, no tenía masking. Así que, pues, yolo. Ahora, a pintar los patrióticos colores del escudo. Recuerden poner las estrellas de cinta sobre las marcas señaladas en la plantilla para que no queden tan distanciadas ni chuecas. Como pueden ver, ya retiré la cinta. A mí me arrancó la pintura blanca, así que tuve que volver a pintar. O sea, le di un retoque. Y, pues, así quedó. Si se salió la pintura, solo corrijan el error con un pincel. Y después marcamos las líneas que van de rojo, de acuerdo a la plantilla. Las marcamos con un lápiz. Y las pintamos de rojo. Bueno, yo ya no usé cinta porque, la verdad, arrancó pintura blanca de la base. Así que yo lo hice cuidadosamente con pincel y a pulso, pues. Una vez seco, lo rociamos con esmalte transparente para sellarlo bien. Y pegamos las correas. Listo, Kropokan, no se crean. Vamos con las tomas chéveres. Espero les haya gustado. Denle like, suscríbete, comparte. Yo soy CraftedMan. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.